...445 pesos. Promo parrilla, un kilo de asado, un kilo de americano, un kilo de falda, dos kilos de pata y muslo, un kilo de pechito de cerdo, dos kilos de jamón de cerdo, dos kilos de vacío de cerdo, siete productos, diez kilos en total, a dos mil cuatrocientos pesos. Promo familiar, un kilo de... Muy buenos días para todos, estamos a través del Facebook del diario La Razón de Chivilcoy. En instantes se va a producir la conferencia de prensa en la Municipalidad de Chivilcoy. Ya llega el doctor Britos junto a sus colaboradores para dar el informe. Recordemos que ayer no hubo conferencia de prensa, está también el doctor José Luis Neme y vamos a estar directamente con la conferencia desde la Municipalidad de Chivilcoy. Dando las condolencias a nuestro secretario de Salud, que ha fallecido un familiar, por eso no he estado de acá, no es por COVID, pero ha fallecido un ser querido y lo acompañamos en este momento. También el día domingo a las cuatro de la mañana falleció en terapia intensiva un paciente de 62 años, por supuesto que acompañamos a su familia en este momento también. Y después el resultado que hemos recibido de los dos días realmente es mucho más leve de lo que habíamos recibido en los últimos días, así que esperemos cómo avanza hoy, cómo sigue la semana para determinar si es una tendencia o se trata de algo por esos días solamente. Tenemos en total los dos días del laboratorio público 15 casos, de los cuales 9 corresponden al 30 de octubre y 6 corresponden al 31 de octubre, o sea que son 15 casos en total entre los dos días. Tenemos 12 casos también entre los dos días de nuestro sistema de salud por criterio clínico-epidemiológico y tenemos 3 casos del laboratorio privado, o sea que son en total 30 casos correspondientes a los días 30 y 31 de octubre. Hoy vamos a esperar solamente los resultados que han sido enviados hoy, o sea no hay ningún atraso hasta el momento en los laboratorios. Del laboratorio público tenemos de los 15 casos que mencioné, dos bebés, que son una niña de 7 meses y un niño de 14, dos adolescentes, en los dos casos las dos mujeres de 16 y 17 años y después tenemos 5 mujeres, dos de ellas de 38 años, una de 47, una de 70 y una de 88 y también 6 varones de 38, 43, 44, 52, 73 y 79 años. Como siempre ocurre, prácticamente todos, salvo dos casos, tienen contacto estrecho con positivos y tenemos uno de ellos que es personal de salud, del SAME. Después tenemos como criterio clínico-epidemiológico, 12 pacientes, como dije, entre los dos días. Tenemos en ese caso una niña de 7 años, dos niños, uno de 6 meses y otro de 7 años, un adolescente de 14 años, una mujer, dos hombres de 25 y 39 años y seis mujeres de 24, 28, 39, 50, 52 y 55 años. Y del laboratorio privado tenemos dos mujeres de 29 y 50 años y un varón de 42. En el caso de los que tienen determinación por criterio clínico, los 12 son contactos estrechos positivos. Ese es todo el informe con respecto a los casos, la verdad es que es menor a los esperados. Después tenemos recuperados 27 del día 31 de octubre y 26 del día 1 de noviembre, o sea que son 53 pacientes recuperados en total, y tenemos 16 descartados del 30 de octubre y 15 descartados del 31 de octubre, o sea que son 31 descartados. 30 positivos, 31 descartados y 53 recuperados. Ese es el resumen. Si no hay ninguna pregunta, le pasamos al director del hospital. Yo quisiera preguntarle, doctor, usted la semana pasada habló del diario del lunes que tenemos de Europa. ¿Sigue manteniendo ese pensamiento? ¿Ha pensado algo a futuro? Sí, por supuesto. No soy yo el que tiene que pensar algo a futuro, porque nosotros cumplimos protocolos que vienen de provincia y de nación, porque me parece que está claro lo que estamos viendo de Europa, que todos los países están retrocediendo, incluso con graves problemas. Problemas con los habitantes, que no quieren cumplir más los aislamientos, y problemas con la cantidad de casos y desmayecidos. Pero bueno, esperemos que en Argentina tengamos la inteligencia de superarlos de otra manera. La verdad es que si uno mira lo que ocurre en la calle de Chivilcoy, los números que estoy dando es un milagro. Bueno, honestamente, el sábado y el domingo estuvimos recorriendo y la aglomeración de personas y el incumplimiento de los protocolos creo que no hemos entendido todavía a lo que nos exponemos, pero ya es muy difícil hacerlo de manera policial. Esto depende de la responsabilidad de cada uno de nosotros, que evidentemente muchos vecinos no tienen, y lo estamos viendo a diario. Bueno, esperemos que no sea tarde después para corregirlo. La verdad es que nosotros podemos pedir responsabilidad, podemos pedir solidaridad, pero si no nace de cada uno, es muy difícil. Ya voy a poner un batallón de policías y de guardias urbanas después de ocho meses a que vayan a llevar personas a la comisaría o obligarlos a cumplir. Sí lo vamos a hacer con los comercios, lo vamos a hacer con lo que se puede controlar. Ahora, a ochenta mil personas no se las puede controlar si no tiene la responsabilidad de hacerlo. Y la verdad que lo que vimos el sábado y el domingo fue sorprendente, en cantidad de gente, en cantidad de incumplimientos, de no entender que hay situaciones que contagian, pero lo hemos vivido, lo hablábamos el sábado con esta paciente que, o la madre de la paciente que no la podíamos ubicar y que después todavía siguió generando situaciones complicadas. Entonces, es muy difícil, sobre todo para la gente de salud, pasar por estos momentos. Esperemos que se pueda corregir. Honestamente, a mí me preocupa mucho el incumplimiento de los vecinos de Chivilcoy. En muchos casos, sabemos que hay muchos que están haciendo un esfuerzo sobrehumano después de ocho meses casi, pero hay muchos que incumplen y muchos que incumplen creo que hasta queriendo incumplir, porque se quejan o están permanentemente cuestionando las medidas cuando alguien de guardia urbana o de la policía les da algún consejo. Allá se dio muchos jóvenes, sobre todo, ¿no? Sí, la utilización de barrigo y se ha visto incluso acá en la plaza principal. Y algunos manifestaban de por qué se abrían los bares y no se permitía la utilización de los espacios públicos. ¿Se lo pueden explicar más? Nosotros hemos habilitado los espacios públicos para caminar desde que abrimos los dos accesos. Las plazas, parques no están habilitadas por provincia y nosotros no podemos exceder lo que habilita provincia en los protocolos, en el boletín oficial. De todas maneras, si se mantiene la distancia, si están con el barrigo, si no comparten mate, si no comparten bebidas, creo que ha sido claro que este fin de semana han estado en todos los espacios públicos y nadie los ha molestado. Ahora, lo que no podemos permitir es que haya 10 personas compartiendo un mate o 5 jóvenes compartiendo una cerveza. Eso claramente lo vamos a impedir. Y, bueno, seguiremos labrando infracciones. Ahora va a hablar el Secretario de Seguridad de algunas infracciones que se labraron, que son muchas menos seguramente de las que tendríamos que haber labrado si fuéramos rigurosos con el cumplimiento de los protocolos. Sabemos que 8 meses después es difícil, pero sabemos que lamentablemente hay que seguir cumpliéndolos. Reitero, estamos viendo lo que pasa en lugares que en marzo tenían 600 muertos y hoy vuelven a tener 300, 400 y van camino a tener más que antes. Entonces, si nosotros queremos vivir eso, sigamos haciendo lo que estamos haciendo. Si queremos pasarla distinto, cumplamos los protocolos y seguramente la vamos a pasar distinto. Hay muchas ciudades, completo con un tema, hay muchas ciudades que bajaron los casos, como Bragado, Mercedes, pero hay muchas que están subiendo muy complicados, como Junín y otros. Entonces, nadie sabe lo que va a pasar, no tenemos nosotros una bola de gritar para saber lo que va a pasar en los próximos días, pero sí sabemos que si nos cuidamos, vamos a pasar lo mejor. Hay un caso emblemático en cuanto a irresponsabilidades, que fue lo que pasó la semana pasada, de la mamá de la bebé contagiada. ¿Cómo terminó ese tema? Si es que terminó... No terminó todavía, lamentablemente, pero siguió con incumplimientos, se comprometió por escrito a aislarse en un domicilio, los vecinos llamaron el fin de semana que salió ella misma a sacar la basura, tuvimos que actuar con la policía y con el 107. O sea, lamentablemente, cuando hay situaciones de este tipo con gente tan irresponsable, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil porque ponen en riesgo no solamente a su familia, que ya la puso en riesgo a toda, sino también a vecinos o a personas que ocasionalmente puedan pasar por ese lugar. Esto ya está judicializado para con la menor y vamos a ver si podemos generar de alguna forma obligatoria, porque está claro que si uno no se quiere aislar, el Estado tiene que buscar la forma de aislarlo. Esperemos que no tengamos más inconvenientes hasta que finalice el aislamiento. Afortunadamente, los niños pasan la enfermedad muy leve y en este caso no creo que sea un problema para sus hijos, que tiene dos, tiene otro aparte de la bebé contagiada, tiene otro viviendo con ella. Pero puede generar situaciones complicadas para otros familiares o para vecinos. Guillermo, hubo una fiesta en Mercedes. ¿Esto preocupa? Mirá, a los jóvenes está claro que son los que menos cuidado tienen en todo el país. Sí, por supuesto que nos preocupa. La dirección de la Unión Estudio Estuvo trabajando todo el fin de semana, va a seguir trabajando. Sabemos que llegado el verano, de alguna forma, mucha gente va a intentar reunirse, eso está claro. Lo han hecho siempre. Intentaremos bloquear toda posibilidad de que haya reuniones con esa cantidad de gente. Veremos qué es lo que habilita la provincia, porque si en la costa habilita que vayan turistas, entiendo que para esta zona también se va a habilitar a partir de diciembre algo. Veremos qué es lo que habilita y qué es lo que se puede permitir. Y que no, está claro que fiesta con esa cantidad de gente, imposible, no va a haber de acá varios meses. Muy buen día, gracias. En primera instancia, entonces, las condolencias, como decía el Intendente, para su compañero de trabajo, el doctor Caprara, y para todas las familias de aquellas personas que hayan tenido situación de similares, de fallecimiento, por lo tanto, hacia ellos, nuestras condolencias. Resumir hasta el día de la fecha cuál es el estado de las tres instituciones donde tenemos pacientes internados, sabiendo que para el hospital tenemos un total de 14 pacientes internados, de los cuales 7 están en la unidad COVID, un paciente está en cirugía, 5 están en clínica médica y un paciente tenemos en unidad de terapia intensiva. Con respecto a la clínica del Carmen, tenemos 11 pacientes detectados como positivos, 6 pacientes tenemos detectados en casos de sospechosos, de los cuales 5 podemos detectar casos estrechos. Y con respecto al Hotel Chivilcoy, tenemos 22 pacientes, de los cuales 3 son COVID positivos y 19 son contactos estrechos. Con respecto al estado de cada uno de ellos, me refiero especialmente a los pacientes de sala COVID, tenemos una señora femenina, 87 años, que utiliza máscara de reservorio y no requiere antibiótico-terapia. masculino, de 61 años, con oxígeno, máscara de reservorio, saturando 97%, lo cual es un valor bastante promisorio, proveniente de un hogar de ancianos. Una señora de 85 años, en mejor estado general, evolucionando bien. Una femenina de 84 años, también utilizando máscara de reservorio y sin antibióticos, en regular estado general. un señor de 45 años, sin requerimiento de oxígeno y con antibióticos endovenosos. Un señor de 58 años, sin requerimiento de oxígeno, afortunadamente. Otro masculino de 74 años, también sin requerimiento de oxígeno. En el servicio de cirugía, tenemos un varón de 48 años, que, bueno, padece una fractura de cadera y en este momento no requiere la utilización de oxígeno. En clínica médica, tenemos un varón de 87 años, con una neumonía bilateral, sin requerimiento de oxígeno, siendo paciente diabético. Otro varón de 72 años, que utiliza una cánula de reservorio y una medicación, también es diabético. Una señora de 59 años, con una neumonía bilateral, estando afebril y lúcida, afortunadamente, estable, deambulando por sus propios medios. Otra señora de 88 años, con una disnea, insuficiencia respiratoria, y requerimiento de oxígeno. Una señora de 70 años, con neumonía bilateral, utilizando una cánula, según el requerimiento, y sin antibióticos. Y en la unidad de UTI, tenemos un paciente COVID positivo, que es un paciente de 21 años, posquirúrgico, neurocefálico, con estado reservado. Y finalmente cerramos la unidad no COVID de UTI, con una paciente que es de 37 años, y es un insuficiente renal, que se realiza. Así que, este es el estado de situación de nuestros pacientes. Afortunadamente, por guardia, hemos podido liberar las camas que teníamos ocupadas, por la alta incidencia de pacientes, que requirieron, en ese servicio, la urgencia. Y bueno, como les comentábamos, reordenamos, en el comienzo de la semana, derivando a los distintos servicios, del hospital, que hasta ahora, bueno, están procediendo, a llevar adelante, esta pandemia. Doctor, con respuesta, ¿qué pasó con el tema de la paciente de oncología, el fin de semana, después de todos los mensajes que se dieron, de la semana pasada, en función de la responsabilidad que a todos nos toca, a la hora de manejarnos en el tránsito? ¿Qué se observó en el hospital? Afortunadamente, este fin de semana, la accidentología disminuyó. Entonces, si todos tomamos conciencia, y escuchamos esto, que no quiere ser un consejo, pero por lo menos es una advertencia, que sepan que, si nos cuidamos en la calle, no necesitamos recurrir al hospital, entonces esto ayuda, y ayuda a los pacientes, es la parte que necesitamos de la población, esa es la ayuda que necesitamos, que se cuiden. Después, el resto lo trabajamos nosotros. Pero afortunadamente, te agradezco la pregunta, Titi, este fin de semana, resultó favorable en ese sentido, y ojalá que así se sostenga. Doctor, ¿qué se puede saber de la persona fallecida? Bueno, era una persona que tenía un antecedente de COVID positivo, y otras intercurrencias clínicas, por lo tanto, bueno, sumado eso a su edad, finalmente... ¿Era una persona que estuvo internado varios días? Estuvo internado unos días y estaba en UTI, en terapia. ¿Barón? Barón. ¿Tiene la actividad? ¿Tiene la actividad? Bueno, buenos días. Adhiero a las condolencias para con el Secretario de Salud en este difícil momento. Le hacemos llegar nuestro pésame. Bueno, en el transcurso del fin de semana hubo algunas intervenciones por parte del personal policial de Guardia Urbana y del personal de nocturnidad. Precisamente, bueno, el día viernes se detectaron dos reuniones sociales, dos fiestas clandestinas con un promedio de 25, 35 personas, las cuales fueron trasladadas a la dependencia policial. El propietario de la finca donde se elaboraron actuaciones penales por el artículo 205 del Código Penal y se elaboraron una contravención por contradecir la ordenanza por COVID-19. Eso fue el día viernes por la noche incluyendo una tercera acta de contravención que se le realizó a un restobar cercano a una plaza donde el propietario se negó a cerrar sus puertas a las cero horas. Eso generó incluso una discusión porque querían poner las condiciones del horario del propietario así que el personal con muy buen criterio labró las actuaciones que corresponden. El día sábado hubo una intervención por parte de nocturnidad con personal policial y guardia urbana también en una reunión social. Cabe destacar que estas reuniones son todos jóvenes adolescentes mayores de edad en su gran mayoría donde claramente se volvió a labrar actuaciones penales por el artículo 205 del Código Penal y se labró la correspondiente infracción por COVID-19 en tres domicilios particulares dos el viernes y una el sábado. El día domingo en el transcurso de cerca del mediodía personal de guardia urbana en forma conjunta con la dirección de habilitaciones detectan que un comercio del rubro supermercado había abierto sus puertas cuando bueno las dimensiones que tiene este supermercado no le permiten trabajar el día domingo así que se constituyen en el lugar el personal de guardia urbana de personal policial conjuntamente con la jefa de la dirección de habilitaciones y se le abrió una contravención por violar justamente el decreto que allí lo establece así que esas fueron las intervenciones que tuvo nocturnidad guardia urbana policía y en esta ocasión acompañado por personal de habilitaciones la dirección de tránsito con la policía motorizada realizó diferentes tipos de operativos en forma dinámica y se secuestraron 20 motocicletas increíblemente continuamos secuestrando motocicletas conducidas por menores de edad obviamente en su gran mayoría están corriendo picadas generando disturbios en la vía pública y bueno no solo que son menores de edad obviamente que no tienen la licencia habilitante ahí siempre hacemos un llamado de atención a los padres claramente la responsabilidad que tienen para con sus hijos y que estén circulando en la vía pública sin licencia habilitante sin tener la edad que corresponde para circular poniendo en riesgo la vida de ellos mismos y la del vecino de Chivicoy bueno se necesita como siempre lo decimos con el director de tránsito esa puta responsabilidad de los padres si no es muy difícil reducir bueno un poco con la pregunta que decía vos el índice de algunos siniestros que hemos tenido donde participan motocicletas en cuanto a los llamados al 9-11 por reuniones clandestinas o fiestas sociales hubo el día jueves un solo llamado el día viernes hubo 14 llamados y el día sábado 15 el día domingo afortunadamente no hubo ningún tipo de llamado de esta naturaleza la gran mayoría fueron reuniones donde era un grupo familiar muy reducido que quizás tenía la música con un volumen excesivo que generaba disturbios y molestia a los vecinos y por eso se generó el llamado las cuales fueron resueltas por la dirección de nocturnidad y en el día de ayer domingo con los hechos que son de público notorio conocimiento se recibe un llamado de un presunto incendio digo presunto incendio porque así se constituye el personal de bomberos en la calle a Meguino 67 donde justamente Juan Amanso perdón gracias por la acotación en la calle de Juan Amanso 67 donde bueno el personal policial acude a posteriori y encuentra que había unos individuos intentando incendiar esta vivienda claramente se desarrolla un operativo de resguardo en principio de vidas humanas y a posteriori de evitar daños materiales esto surge porque se había viralizado un video con connotaciones sexuales en las redes sociales de tres masculinos donde bueno una de las personas involucradas tenía una cercanía con un vínculo familiar mejor dicho con una persona que está detenida hace aproximadamente tres meses dos meses y medio por un hecho de similares características eso generó que sin perjuicio de que hay una denuncia penal en comisaría de la mujer y la familia eso generó que algunos que algunas personas se constituyan en el lugar con intenciones de hacer justicia por mano propia cuestión que claramente el personal policial como auxiliar de la justicia tiene que resguardar las vidas humanas y evitar que eso suceda desde que existe el estado de derecho el hombre no puede resolver las cosas generando justicia por mano propia está claro que para eso existe el poder judicial están labradas las actuaciones penales que corresponden está trabajando la fiscalía y el personal policial como auxiliar de la justicia tiene que contribuir para aportar la mayor cantidad de elementos de prueba para que la justicia tome la determinación que tenga que tomar donde claramente la policía y el municipio está ajeno a las decisiones judiciales todo lo que haya que hacer para resguardar tanto sea vidas humanas como el patrimonio como lo hicimos con las usurpaciones vamos a estar trabajando previniendo este tipo de situaciones en este momento se encuentra el personal del grupo GAD trabajando en forma conjunta con la policía comunal de Chivicoy y no vamos a permitir que nadie intente hacer justicia por mano propia porque claramente la justicia por mano propia no existe eso no es justicia el único facultado para decir lo que es justo es un juez así que vamos a seguir trabajando en ese sentido por más que muchos se pongan nerviosos nosotros tenemos que garantizarle al vecino de Chivicoy la seguridad en principio por su propia vida y por segundo en lo patrimonial Arturo por supuesto respetado lo que tenga que ver con la investigación pero ayer en el lugar había diversas versiones de lo sucedido bueno muchos quizás se enteraron cuando llegaban al lugar que era lo que había pasado de acuerdo a las opciones que se iban recogiendo pero saber si esta persona en algún momento habla de violación no concretamente la denuncia obviamente está generada por dos masculinos ambos mayores de edad uno acompañando al más joven se quiere pero lo que surge es que hay una situación en donde esta situación con notaciones sexuales bueno amerito que se quiera que quiera formalizarlo a través de una denuncia y la fiscalía hasta el momento no dispuso ninguna medida que tenga que ver con alguna situación de abuso sexual así que veremos que determinación toma el poder judicial está claro que nosotros no podemos tener interferencia sobre las decisiones que tome tanto la fiscalía en turno o el juez en turno así que las condiciones que tenemos que garantizar nosotros es resguardar la vida de todos los vecinos de Chivilcoy ¿se tomaron pruebas de alcoholismo? ¿pruebas de? ¿alcoholismo? no hablando justamente de esto la persona que denuncia no habla de haber estado en estado de ebriedad porque eso es lo que nos decían en el lugar una persona llegada que incluso es una de las personas que lo había acompañado a la comisaría que habla justamente de haber estado en estado de ebriedad bueno lo que pasa que son cuestiones de familia que quedan reservadas al ámbito a la esfera privada en el marco de la denuncia lo que uno puede detectar visualizando el video es una cosa y otra cosa es lo que manifieste el denunciante eso queda reservado pues un tema de familia que claramente tiene un secreto de sumario gracias